Y esto es todavía el resumen de noticias de la televisión pública. Maxi Martina, estamos hablando de rock. Exacto, porque se anunció la grilla de lo que va a ser el Cosquín 2015. Excelente. Siempre recomiendo Cosquín porque realmente es un festival donde confluye el país. Mucha gente que no tiene a veces posibilidad de ver bandas, tiene la posibilidad de hacerlo ahí en Cosquín Rock. Se anunció para el sábado 14, 15 y 16 de febrero del 2015 la sorpresa de los que estamos viendo ahora, que va a estar Andrés Calamaro cerrando el escenario principal del sábado 14. Y te digo así rápido, otros de los que van a estar participando son, como novedad, los decadentes, van a estar los babasónicos también, Molotov, Escaí y los Fakires, Ilya Kuriaki, Capanga, Eruca, Katupecu, Ciro y los Persas, las pastillas del abuelo, las pelotas, salta la banca. Pero también hay un par de novedades dentro de lo que a mí siempre me gusta agitar. Van a estar participando en el sábado 14, Pez y el Perro Diablo, invitados en el escenario principal, entre otros que ya estuvieron, Sick Porky también va a estar el domingo 15. Algunas bandas nuevas que están teniendo lugar ahí en el escenario de este gran festival, que es el Cosquín. Si querés ver la grilla completa, la acabo de tuitear a través de arroba MaxiMartinoOK, que es la cuenta mía de Twitter. Ahí está la grilla completa de todos los escenarios, con las fechas para que te puedas organizar. Mucha gente se organiza las vacaciones en función del viaje a Cosquín.